de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género en Guadalajara. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Tren. Buenos días al auditorio. Hay un tema muy interesante que es el Ombudsman jalisciense y que por su experiencia siendo presidenta, haber sido presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 1997-2001, puntualizábamos la fecha antes de comenzar, pues sabe perfectamente cómo debe ser la elección de este nuevo Ombudsman. Sí, hay unos principios conocidos como principios de París, adoptados en diciembre de 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que hablan de que hay que darle a este proceso de nombramiento del Ombudsman o defensor del pueblo, la máxima transparencia, publicidad, participación de la sociedad civil, porque todo eso le va a dar al proceso legitimidad. Y en ese sentido, en el Ayuntamiento de Guadalajara, me hice eco de una petición de toda una red de redes de la sociedad civil que incluía académicos, expertos, activistas, organismos empresariales, donde participaba desde la red Tómala, CLADEM, IMDEC, FM4, Pasolibre, algunas universidades, COPARMEX, CONCANACO, Consejo Agropecuario de Jalisco y varios académicos y académicas, por mencionar algunos, que nos pidieron a varios ayuntamientos elevar a iniciativa un exhorto al Congreso del Estado para que el proceso fuera dotado de plena legitimidad y también publicar en nuestras gacetas municipales los requisitos de la futura convocatoria, los requisitos mínimos para ser nombrado defensor del pueblo de Jalisco o titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. En ese sentido, pudimos lograr una muy amplia iniciativa porque lleva la firma del alcalde, Enrique Alfaro, pero también de todos los líderes de las distintas bancadas representadas políticamente en el Cabildo. Lleva la firma de Alfonso Petersen, la firma de Sergio Javier Otal Lobo, de Francisco Ramírez Salcido, de Bernardo Maclis y la mía como impulsora de esta iniciativa. Es decir, es un exhorto muy plural de todas las fuerzas políticas que están representadas en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, se le dio la máxima publicidad también a esta iniciativa a través de una rueda de prensa con periodistas y se pide al Congreso del Estado asumir el enorme desafío y la gran responsabilidad de dotar al pueblo de Jalisco de un muy digno o una muy digna defensora. ¿Cómo ha sido el defensor de derechos humanos en Jalisco a lo largo de los años que no se deba repetir o que se deba, por la experiencia, volver a nombrar a alguien así? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Pues es la pregunta, ¿no? Yo creo que hacia el atrevimiento legítimo de nombrar a alguien con capacidad de autonomía e independencia respecto de todos los poderes, los legales, pero también los fácticos, el poder del dinero, el poder de algunas iglesias, pero con una gran capacidad de diálogo para convencer. En el tema de la promoción de los derechos humanos no hay enemigos ni adversarios, hay personas por convencer, personas con quienes dialogar y debe ser una persona capaz de hacer contrapeso. A mí me criticaban mucho por protagónica, pero en la raíz de la palabra está la palabra agonía, la agonía de los vulnerabilizados por violaciones a derechos humanos. Por eso, quien los defiende tiene forzosamente que hacer públicas sus recomendaciones, que emitir pronunciamientos a tiempo. Tiene el deber de ser protagónico para que cese la agonía de otros, precisamente. ¿Cuáles serían las características legales propias de los acuerdos internacionales para poder convencer a la población con hechos de que la Comisión de Derechos Humanos no defiende a criminales? Yo creo que la experiencia estadística, tanto del Ombudsman Nacional, que ha recuperado buen talante y legitimidad con el doctor Luis Raúl González Pérez, algo que había perdido bastantes años, que dan buena cuenta de que el inmenso porcentaje de las personas que se defienden son víctimas de que no han recibido un buen trato por parte de las autoridades. No nos toca hacer el papel de procuradurías o fiscalías, sino ocuparnos de agraviados por violaciones a derechos humanos. Y déjame decirte, Trini, que también en Jalisco, en mi etapa, hubo muchos policías defendidos, acompañados, asesorados, orientados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entre ellos, recuerdo especialmente aquellos muy dignos policías del Ceferezo II, el año previo a la fuga primera de Joaquín el Chapo Guzmán. Fueron policías honestos, intachables, que no dejamos solos en el ejercicio de su deber y que hasta la fecha seguimos acompañando para que haya declaratoria de ausencia, porque uno de ellos fue muy probablemente ejecutado y todavía la Secretaría de Gobernación de la que depende la Policía Federal en esta administración no ha dado su indemnización a los deudos. Tenemos cuánto tiempo en el calendario para tener un ombudsman en Jalisco? Esperábamos que el Congreso lanzara para el 18 de mayo una convocatoria. Esos eran como los tiempos ideales, pero tú sabes que en la agenda se atraviesan otras cuestiones. Ahorita están precisamente en el tema que acababan de comentar, de la política electoral. Y tiene que hacerse también alguna serie de nombramientos para el IEPC, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, o el ITEI. El ITEI acaba de hacer exámenes. Y en cuanto acabe ese proceso, se abre la convocatoria. ¿Pero qué es lo que se pide? Bueno, se pide algo distinto a las anteriores ocasiones que hicieron otras legislaturas, que lanzaban una convocatoria y decían, pero ahorita rapidísimo me reúnen todos estos papeles, nada más que pasado mañana termina la posibilidad de presentarlos. Y en lo que perdían una mañana en conseguir carta de policía, de no antecedentes penales, carta de residencia y demás, se pasaba el tiempo. Creo que debe ser una convocatoria que respete los plazos humanos posibles para reunir cartas de adhesiones, todo lo que sea necesario para darnos tranquilidad y que sea un proceso legítimo. Suele decirse que puede haber un costo político para el Congreso en caso de no dotarnos de un extraordinario, excelente hombre o mujer, defensor o defensora del pueblo de Jalisco. Yo prefiero ponerlo en términos positivos. Es una magnífica oportunidad de que el Congreso se impregne de legitimidad, que no sea un acuerdo de cartita por cartita de a mí me toca el ITE y a ti el YPC, a mí la Comisión de Derechos Humanos, es repartida por cuotas de partido. De hecho, cuando empezamos la entrevista me comentaba de un caso donde la representante del pueblo era o había sido una periodista y elegida por los mismos periodistas o impulsada por periodistas. La pregunta es, ¿estamos los ciudadanos escogiendo a nuestro representante, a nuestro defensor? Así debería ser. Te hablaba de Ana María Romero de Campero, ya fallecida, que me regaló esta, le dicen Macuquina, es de las Minas de Plata del Potosí de Bolivia, fue una gran defensora del pueblo de Bolivia y fue elegida entre 140 candidatos postulada precisamente por el gremio periodístico. Y eso me hace pensar que estamos muy lejos de tener un representante neto. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos han convocado nosotros ciudadanos para saber qué deseamos, qué pensamos. Digo, habrá cosas, habrá personajes que no podrán ser elegidos como tal por la ciudadanía, pero sí será elegido quizás y corre el riesgo de que el Congreso empiece a repartir cuotas. Sí, y hablo no nada más del titular, también hablo del Consejo. El Consejo Ciudadano de la Comisión debe representar pluralmente a la Comisión. En mi época teníamos un muy digno periodista, Sergio René de Dios, Corona, estaba María de Jesús Patricio, representante ahora como vocera del Congreso Nacional Indigenista, y muy probablemente candidata a presidencia de la República para 2018. Había una muy variada representación, expertos en cuestiones de género como Rebeca Rosas, en Derecho a la Ciudad como Daniel Vázquez, en Psicología Social como Margarita Sánchez Van Dijk, en Educación, procesos educativos como Miguel Vazdresch, etc. ¿A quién le va a corresponder tener ese buen equipo? Primero se escoge al titular y después él tendrá que escoger a los demás. Son también procesos que descansan en el legislativo. Híjole. Y si no lo hace así, va a perder esta gran responsabilidad de impregnarse de legitimidad. Y sobre todo porque en esta administración de Felipe Jesús Álvarez Cibrián se ha caracterizado por ser una administración muy cuestionada. Pues mira, yo ya fui, me gustaría que más bien fuera la sociedad la que dijera cómo ha sido. Creo que lo han hecho en algunos trabajos periodísticos y yo creo que está en manos del Congreso dotar de un buen contrapeso y de alguien capaz de educar y conmover y convencer a las autoridades de todos los ámbitos en Jalisco para que podamos vivir una plena cultura de derechos humanos. Es que fíjese, lo importante de esto, Simón Mireles nos habla el día de hoy, dice Golpearon a mis hijos en la guardería del DIF Guadalajara y Derechos Humanos nunca me ayudó. Le puedo dejar esta llamada para que usted pueda comunicarse con el señor Simón Mireles y resolver esta situación que tiene que ver con el DIF Guadalajara. Con mucho gusto. Sí, le dejo aquí en sus manos. Sí, y esperemos que reaccione bien el Ombudsman y nosotros con mucho gusto, junto con el área de sindicatura, estaremos viendo este asunto. Gracias por la confianza de Simón Mireles. Guadalajara Morfín, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá podamos, después de conocer todos sus personajes, hacer un buen balance, una buena crítica. Sí, muchas gracias Trini, ojalá, eso esperamos también. Le recordamos el teléfono 30 30 50 y 307, estamos en Revista Jalisco y regresamos después de la pausa. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos.